El arte es fundamental para la supervivencia de la humanidad, porque a través del arte cuestionamos las fronteras de nuestras cultivas. El arte es la forma en la que generamos nuevos significados, nuevas comprensiones. Yo creo que la manera de transformar el mundo y alejarlo de la situación catastrófica que presenta el día de hoy es transformar las ideas mediante las cuales le damos significado a los símbolos y a las percepciones del mundo. El arte es 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 el arte Nueva empezó en el año 2010, aunque todavía no se llamaba así, empezamos a hacer trabajo con los grafiteros locales de Querétaro. Y nació por esta necesidad e incluso de hacer algo bueno, hacer algo real. No nada más estar buscando el dinero, sino buscar la responsabilidad integral, este sueño viejo viejo que tengo desde que soy niño. ¿Cómo podemos sostenernos y ganar una utilidad honesta mientras que cuidamos del medio ambiente, la sociedad y la cultura? Y así fue como nació Nueve, poco a poco. Pinturas Ucel fue fundada en 1950 con el nombre Pinturas Monterrey por Don Oscar Elizondo López. En ese año de 1950 él, junto con otros siete colaboradores, iniciaron operaciones en el centro de Monterrey. La compañía fue creciendo paulatinamente y en 1970 crecimos en forma importante porque empezamos a atender el negocio o el mercado carretero. Un salpintura tiene buena calidad. Fue able to spread it out quite well on the wall by watering it down, which is something I always enjoy, especially on a rough surface. A lot of opacity, nice colours, nice to mix the colours. Helped make my mural a success. It was a pleasure to use because I think for a lot of artists, usually when you get donated material, it's pretty crappy. So to get this level of quality coming out of the painting, I think it certainly stands amongst the highest quality that I've ever used. Internationally, we're super excited. I mean, really deeply blessed to have the partnership with Ocel. Tenemos más de 16 artistas internacionales, países como Japón, Colombia, Argentina, Holanda, ¿no? Tenemos Canadá, Chile, ¿no? Y todos estos artistas están viniendo aquí a México a donar su trabajo, a hacer murales de alta calidad para dejarlos aquí como un regalo para la ciudad. Y todo esto ha sido trabajado con pintura Ocel, la cual gracias al equipo de Nueve y al equipo de Ocel podemos trabajar con su pintura y tener esta calidad de nuestros murales. Para nosotros es muy importante hacer murales. Hay mucho talento mexicano aquí que falta descubrir, reconocer. Además, tenemos un compromiso social, moral. Creemos que podemos transformar las ciudades a través del muralismo. No nada más es pintar por pintar muros, sino hay todo un estudio atrás sociológico, ideológico. Queremos transformar barrios, integrar barrios, ayudar a artistas también que estén en esos barrios a que tengan un potencial de crecimiento, que puedan conocer otras culturas. El arte es fundamental para la supervivencia de la humanidad, porque a través del arte cuestionamos las fronteras de nuestras culturas. El arte es la forma en la que generamos nuevos significados, nuevas comprensiones. De esas exploraciones artísticas es donde viene después la educación que transforma la cultura. Sin arte no podríamos darnos cuenta de nuestra propia cultura. Y de esa manera no podemos resolver los problemas que nos acosan. Por eso es que Nueve Arte Urbano levanta la bandera de la libertad cultural. A través del arte sondeamos las fronteras de nuestra cultura. Y entonces somos libres de mirar nuestra cultura como algo que no necesariamente es nuestro. Es algo que también nos fue enseñado, a veces nos fue impuesto violentamente. Entonces alejar la conciencia del ser humano de su cultura es lo que Nueve llama libertad cultural y lo que fundamenta el movimiento del transgraffiti. Nueve Arte Urbano es un socio importante nuestro, porque a través de Nueve Arte Urbano lo que está haciendo es recomponer el tejido social, vamos a decir, de las áreas en las diferentes ciudades del país. Proyecten su arte en sus áreas primero, en sus colonias, en sus regiones en el país. Y luego además los más destacados participen en festivales de arte urbano a nivel nacional o a nivel internacional. Ya lo han estado haciendo y cada vez con más éxito, cada vez en festivales más lejanos y poniendo en alto el nombre de ellos, de su familia y de México. Transgraffiti es como le llamamos cuando el grafitero se aleja de su comprensión de que tiene que pintar su nombre en una pared. Y empieza a pintar metáforas para sanar la calle, para sanar la pared, para sanar al barrio. Y este grafitero sigue siendo grafitero, pero ya tampoco es del todo un grafitero. No de manera clásica, porque si pensamos en Jung y en este concepto que nos dejó de la transpersonalidad, este grafitero está haciendo ya un trabajo transpersonal, por eso le llamamos Transgraffiti. Debido a la amistad que hemos tenido a lo largo ya de muchos años con nuestro amigo Edgar Sánchez, director general de INCUSA y Nueve Arte Urbano, pues decidimos acercarnos con ellos y pedirles el apoyo para hacer este gran proyecto. Ellos nos invitan al festival que hicieron en Estonia, en Mextonia le llamaron. Y pues quedamos impresionados, quedamos satisfechos con el resultado y lo que se logró allá. Y no nos quedó ninguna duda que eran el socio ideal para hacer un gran proyecto en nuestra región. Para mí es importante que existan festivales como Nueve Arte Urbano, en los cuales hay colaboraciones con los artistas, porque de alguna forma puede potenciar los procesos, ¿no? Se potencian tanto el proceso del artista como el de la plataforma. Prueba de ello ha sido las oportunidades que se están dando fuera de México para muchos de los artistas que colaboran con Nueve. Pero, pues lo que ellos han estado haciendo en los últimos años se ha vuelto algo bien interesante. Porque han sabido como manejar el concepto del arte urbano como para diferentes tipos de personas. O sea, desde hacer pequeñas exposiciones, hasta hacer como eventos de mural ya más grande. Realmente creo que están haciendo una labor que muy pocos se avientan a hacer y eso es la admiración. Bueno, nuestra apuesta es total, precisamente porque, aparte de embellecer, el rejuvenecer los barrios antiguos, es hacer una acción social, es trabajar en las entrañas de una sociedad en donde hay que estar trabajando activamente en el sentido social, el ir relacionándonos todas las clases sociales con un México me parece que es muy importante y esencial. Por eso nosotros le hemos estado apostando mucho más. Pensamos que es una manera de paz para hacerlo. Pensamos que es una manera que transmite emociones, que transmite color, que transmite arte y cultura. Nueve e Incusa son una creación colectiva de muchas personas que estamos apostándole a que el mundo tiene solución. Si las empresas cambian, si los especuladores del dinero entran en razón o los hacemos entrar en razón a través del arte y de la cultura, entonces es probable que el mundo empiece a apaciguarse y probablemente tenga futuro. Yo sé que en este momento muchas personas piensan que el mundo ya no tiene futuro. No tiene sentido. Tenemos que cuidar esta tierra que es nuestra madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!